Hola a todos bienvenidos al quinto día de abx el torneo youtuber estamos aquí de generation de generation games soy malísimo con el inglés y inmortal 117 apoyen los tres canales en mi caso yo voy a pedir que bueno ellos piden que se unan al grupo de whatsapp yo en mi caso voy a pedir que manden a la fanpage una captura que están suscritos los tres canales solamente hay una sola persona que se llama yares que envió que aún así le faltan las dos capturas que están suscritos a de generation de generation games de generation y inmortal 117 así que ya les está viendo el vídeo mandar a captura de los otros dos canales que están suscritos el que quiere participar hasta ahora solamente yares es el único que participó porque el único que sea ha mandado captura el resto sino van a hallar el pack de vídeo o gen x según lo que elige así que no se olviden en la descripción está la fanpage de facebook ahí buscan hacen clic en el enlace lo van a mandar a facebook y de paso le ponen me gusta a la página y mandan un mensaje con las capturas y yo los anoto y al final haré buscar alguna página donde hagan poniendo todos los nombres haga un sorteo haga como si fuera una ruleta algo y ya buscaré alguna buena página que haga que un buen que lo haga bien digamos así que ustedes no olviden de hacer eso porque ya van el quinto día y veo que nadie lo está haciendo casi nadie así que hoy toca detonación varón tenemos estos personajes cable es el que más puntaje hace strife no llega a los dos millones no lo he visto ni he estado buscando youtube y no he visto quedar los millones y menos el mío así que creo que cable es el único personaje vamos a subir un poco el equipo porque no lo tengo al máximo ese es el tema mío que no tengo los personajes al máximo aún así lo tengo el traje a mítico a ver cuánto me consume esto subir el equipo 25 o subir el ataque energía más que nada y todos los ataques aquí a mil 362 a ver 23 veces 230 esto es daño crítico me falta daño crítico para subirlo me falta daño crítico tiene 24 mil de ataque energía igual ya sea aún haciendo los 2 millones ya me sacaron ventaja pero mal igual vamos a la batalla alianza y ya se está subiendo primero se va a subir el quinto día el cuarto día que es combate héroe que es un vídeo cortito porque no tuve tiempo creo que va a ser así estos días por el tema que estoy trabajando más no sería lo común pero trabajo menos horas por lo general cuatro horas trabajo y ahora trabajando ocho horas y me tengo sumar una hora de viaje y una hora de vuelta en el viaje tengo que sumar dos horas así estoy perdiendo 10 horas por día mal que duermo malo que como malo que estoy con mi familia entonces casi no estoy así que yo no tengo una secuencia para cable pero hago más de un millón es solamente esto hago esta y esta ya se activo antes a ver 1 2 listo ahí se activo decimos los 100 mil bueno se activa justo el cp a ver 3 2 1 se activa antes cp hay la madre que lo pare ya está bien ya se activa antes ya sabe ya sabe ya sabe 300 mil en un minuto en un minuto muy poquito a ver si hacemos más en el próximo Entonces saco un millón medio para no quedar tan atrás, yo estoy dando vergüenza ya Estoy haciendo mi peor batalla, mi peor semana en batalla de alianza la verdad Porque tengo capturas que después en el torneo Al final del torneo voy a estar comprobándolas Lo que me pasó a mi es que Cambio en Chrome Y eso me jode todo De 700.000 Se activa antes el CPI Igual paso el millón o el saborado Pero tengo que hacer 2 millones ese es el tema Para no quedarme tan atrás, pero no llego Tengo que correrle bien la secuencia Ya hay millón Un, dos, tres, millón Cuanto se activo el CPI Lo hago mal, pero si, debo llegar a un millón y medio seguro Pero bueno Ahí ven ustedes que más o menos con estos personajes Pueden hacer muchísimo puntaje Un millón, cien mil Un millón, ciento treinta y cuatro mil Cero treinta y dos A ver que puesto queda Seis millones Y estamos en día lunes Igual hay que llegar a los catorce millones Tendría que ir Bueno van ocho millones creo A ver, igual van a fijar el puesto Yo que, tercerísimo Porque los demás me han pasado otros miembros de la alianza Pero bueno, estamos compitiendo un Pater Y... Inmortal nada más Angus A ver, a ver... Quede... En seis millones doscientos mil Están pasando por dos millones Bueno en este caso de un Pater dos millones doscientos Dos millones, sí Doscientos y... Ambos Están pegaditos Bueno es... Aprendiz y maestro Pater Le enseña a Angus Así que... Pero bueno... Fui bastante bien Cien millones Voy a llegar a los ocho millones a fin de... El... Jueves Después sigue Mañana toca El Universal Supervillano El Velocidad Superhéroe Ellos tienen el Luna Snow Tier 3 Así que... Van a sacar millón fácil Y combate Supervillano Ahí me va a parar... Para atrás Bueno... En Universos Supervillanos En Velocidad Héroe Hago quinientos mil No... Hago... Mucho... Seiscientos mil Después bueno... Voy a intentar romper el recordador Hacerlo bien Más tranquilo Pero bueno... Saben que hago más de un millón Yo creo que hago un millón trescientos... Un millón cuatrocientos... Bien... Sacando bien el... El proceso del CP O sea que se active bien el daño Justo con la habilidad número cinco Que es la que hace el daño en cadena Porque tengo un CP de energía Bueno... Los cromos... Que... Aquí yo cometí el error... Cambié este cromo Si bien es bueno Y me ha dado buenas opciones Yo tenía el de Loki Y que daba todos los ataques Y estaba... A siete estaba Aquí el rango... No sé cómo sería aquí el rango siete No sé... No me he fijado nunca Combina cromo métrico para crear un cromo superior Cuando se combine podrás conseguir un cromo de cualidad siete Eso Tenía un cromo de cualidad siete En cambio tienen cualidad tres Y casi ninguno... Creo que ninguno de todos estos tengo que mejorar Igual si me han salido buenas opciones Por ejemplo aquí me tiene que salir ataque físico Y aquí me tiene que salir... Bueno... Todas las defensas... Es bueno Velocidad de ataque también es bueno Creo que sería eso Velocidad de ataque O... Todas las defensas creo Resiste veneno, resiste fuego, no Aquí obviamente también tiene que subir cualidad Bueno... Y cable Para... Hay gente que antes de... De tener el traje ya... Cable lo hacía... Hacía dos millones Y yo... Con traje y todo no lo hago Así que soy una vergüenza No hago bien la... La secuencia... La rotación... Que sería... Cable, cable... ¿Dónde estás? Tengo que subir también el equipo de cable Por ejemplo ahí se ve... Está 25, 21, 21, 21 Tiene el CP de energía bien... El aumento del 200% El uniforme está mítico... Pero... No tengo todas las opciones... ¿Cuántas las opciones que dan ataque de energía? Que serían estas dos... No las tengo... Tengo... Mítico... 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 O sea... Al máximo... Al máximo esto... Esquiva... La penetración de defensa... No sé si la penetración de defensa... Está muy rebasada... Y tendría que elegir otra opción... Si... Tiene más 11... A ver... Voy a intentar ponerle otra opción... Daño crítico... Recargabilidad... Recargabilidad... Velocidad de ataque... A ver... ¿Qué le hace falta? Recargabilidad le hace falta... Tiene conectivo... Me estaba yendo mal... Igual que cromo de Loki... La recarga de habilidad... Bueno... Ahí... Al sacar eso... Me... Me jodió eso... Digamos... Velocidad de ataque... O recarga de habilidad... Recargabilidad... No sé si falta... ¿Cierto? Cuanto salió velocidad de ataque... Pero... Recarga de habilidad... No hace falta... Tiene un 41%... A ver... Cuanto aumenta esto... Lo bueno es que está mítico... Y dan las opciones al máximo... Espero que me salgan 1700... 1733 sería lo máximo... A ver... A ver... Acuérdense de apoyar los canales... Ya... Después de seguir... Ya tengo la última parte grabada... De la guía de los 4 fantásticos... Ahí voy a mostrar que tengo el señor fantástico al máximo... O sea... A nivel 60... Ya... Estoy bloqueando... Ahí está... Recargabilidad... 1657... Me dio ese kit... De lo mínimo... A ver... Cuanto quedó... A mi... 41%... Y... Me dio... 48%... Genial... Me dio casi un 7%... En... Recargabilidad... Bueno... Con eso nos va a ayudar... Aquí tenemos... Regasado... Penetración de defensa... Cierto... Cuanto sigue regasado... 4% sigue... Regasado... Aún... Con los UGURUS... En los UGURUS... Entonces... Vamos a poner uno... Que tenga... Recargabilidad... Lo equipamos... En el uno que sea... Si me los tengo... Legendarios... Los tengo... Esto está heroico... Lo equipamos aquí... A ver si eso ya me da... La... La recarga de habilidad... Necesaria... A ver... Hicimos... Está amplificado... Así que... Me tiene que dar un poquito más... Listo... Recarga de habilidad... ¿Y cuánto se rebasó? 0,17... Así que está perfecto... Faltaría daño crítico... Cuanto sigue rebasado la... 2%... Así que... Podemos sacar un UGURUS... Y... Compensar... Con algún daño crítico... Eh... Daño crítico... Daño crítico... Vamos a sacar este... Así que lo vamos aquí... Y lo vamos a potenciar... Justo tenemos ese... Así que lo vamos... Vamos a llegar al legendario... Daño crítico este... Tenemos un 28%... 198... Tienen quedando... 200%... Y creo que 75% del índice crítico... Potenciamos... Sí... Sí... Legendario... Y amplificado... A doble... Ahí está... Queda un 200% también... Nos faltaría probabilidad de crítico... ¿Cuánto sigue rebasado? 1%... Y 1% quedó daño crítico rebasado... Está apenas... Apenas... Rebasado... Velocidad de ataque... Tenemos... Bastante... No sé cuánto será... Máximo... 200.000... Serán los máximos... Y los... ISO... Casi... Están dándome... Un 30% aumento... De todos los ataques... Y... Las habilidades... Obviamente... Están al máximo... Así que... Así quedaría el cable... Voy a intentar hacer más puntajes... Después... Ahora... Apenas termine... Ya me tengo que ir... A bañar... Bueno... Me voy a poner a editar... Renderizar... Hacer las miniaturas... Y tendrán estos videos... Seguramente... Para el martes 22... A la madrugada... A la madrugada... Me sube como... 24 MB... Así... Tac... Se suben todos los videos... Pero ahora... Son las 11 de la noche... Y está... 90 MB... Estoy tratando de subir... Hace como... 4 horas... Con eso... Le digo todo... Miren... Van... 66%... 2 horas y 54 minutos... Ahí está todo... Ahí está la prueba... Así que... Nos vemos pronto... Este video... Muchísimas gracias por el apoyo... Acuérdense... Lo que dije al principio... Manten su captura... De los 3 canales... Que están suscritos... Así voy anotando su nombre... Y pueden participar de sorteo... Y si no... Bueno... Jared... Ya tienes el pack de videos... O alijo... O... GenX... Según lo que elijas... Asegurada... Solamente... Trata de mandarme... Las otras 2 capturas... Que te faltan... Como mensaje... En la fanpage... Y... Quedaran anotados... Para el sorteo... Chau chau... Nos vemos... Sigue la outro... Con videos anteriores... De su interés... No olviden de apoyar... Pokémon Joven Adventure... Fable... Y las guías... De Marvel Future 5... Y este gran torneo... Saludos... Patermaniacos... Di mi nombre... Y serás inmortal... Hasta que mueras... Y... Chau chau... Laiitos... Por Kingdom Laios... 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 ¡Gracias!